alguna de estas especies. Seguimos entonces. Vamos. Es creta también, pero de iguana. Parece que la jornada de hoy solamente se va a resumir en ver algunos rastros de especies. Este pertenece al de una iguana, pero hasta ahora no hemos tenido la suerte de ver ninguna. Pero bueno, todo no es malo. Nuestros especialistas acaban de revisar un nido de tortuga verde. Vamos a verlo, eh. En este nido había 101 huevos. De ellos eclosionaron 38. Se reportó un neonato deforme y 55 sin desarrollo aparente, lo que indica un bajo porciento de natalidad. De no estar la acción humana, las tortuguitas saltan.